Diles que ya picamos el vuelo Diles que ya no hay que nos pare Que ya no tenemos frenos Diles que ya no tenemos miedo Que ya no somos chavales De tontos no tengo un pelo Quiero estar de gira veinte años como un rolling Quiero casarme con esa shorty Quiero que mi niño vaya a clase con el hijo de un poli Le robe el bocadillo y los bolis Soy amante del dinero y de las zapas Soy amante de la playa y de mujeres guapas Mi postura favorita a cuatro patas Que folle como perra y mire como gata Para, 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 para Oye, necesito pasta para comprar mi Mazda Ponerlo negro en mate y cambiarle las llantas Loco, no hables tan alto que lo espantas Y luego no lo cata, se te escapa Cuidado No soy superman pero visto capa Hay un estilo que te caga guapa Y ellos veo que lo intentan pero suenan caca Yo soy el petardo dentro de la lata Diles, que ya pillamos el vuelo Que ya no hay que nos pare Que ya no tenemos frenos Diles, que ya no tenemos miedo Que ya no somos chavales De todo no tengo un pelo Ey, ey, ey Dime que tienes y te diré que vales No hablo de billetes, hablo de modales Mira esos chavales, no son criminales Tienen hambre y pocas posibilidades En mi barrio tenemos dos bandos Unos piden todo y otros lo andan buscando Cumplo lo que digo mami, yo no fardo Veo a todos los vecinos como alucinando Casa nueva, coche nuevo pa' mi mamá Ey, ya no limpia casa, se la pasa en pijama Y ahora me has pedido una nieta que se llame Sara Pero nada, nada, nada Oye, estoy ahorrando pa' mi jubilación Y el día que lo tenga ya no saco otra canción Porque no se merecen este flow tan cabrón Porque no se merecen este flow tan cabrón Diles que ya pillamos el vuelo Que ya no hay que nos pare Que ya no tenemos frenos Ey, ey, ey Diles que ya no tenemos miedo Que ya no somos chavales De tontos no tengo un pelo Ey, ey, ey